Hola, soy Juan Fernando Bogenini, soy ginecólogo y vamos a hacer una serie de videos en los que quiero hablarte sobre algunos mitos que se tienen sobre los tratamientos que hacemos bien sea en el consultorio o en cirugía. A menudo las pacientes preguntan si el tratamiento con láser para la incontinencia urinaria de esfuerzo les genera algún tipo de incapacidad. Eso es falso. El tratamiento con láser para la incontinencia urinaria de esfuerzo es un procedimiento que hacemos en el consultorio, es ambulatorio, cuando se termina la paciente se levanta de la camilla a hacer su actividad completamente normal, no le generan ningún tipo de incapacidad y lo único es que debe evitar tener relaciones sexuales por tres días. Recuerda que en Clínica Juan Fernando Bogenini somos expertos en ginecología estética regenerativa y funcional. En este caso tenemos la mejor opción de tratamiento no quirúrgico para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Recuerda que nada va a cambiar si tú no lo decides, por eso toma acción y pide una cita con nosotros para que nos permitas ayudarte a mejorar tu calidad de vida.